Yo creo que a todo el mundo nos molan los superdeportivos, los hiperdeportivos, los Bugattis, los Koenigseggs, los Ferraris, los Lambos, de ese tipo de cosas, ¿no? A todo el mundo nos encantan, pero hay una especie ahí de gente, ¿no? Vamos a llamarlo club de personas, a los que también nos flipan los coches no tan exageradamente caros, pero a la vez también deportivos de estos que apetecen conducir con un sonido bonito y que no tengan 2000 caballos. Estoy hablando en mi caso de los hatchbacks, quizás me habréis visto con algún hatchback de vez en cuando, haciendo algún vídeo, quizás penséis que nunca he tenido ninguno, y es cierto, pero me flipan, es decir, me encantan los Cupra, bueno, sobre todo cuando era Leon Cupra, no Cupra León, me encantaba esos Cupra 290. En cierta forma también Volkswagen con el Sirocco R cuando lo tenían, ahora es que los Golf, pues ya sabéis, a pesar de que sea un cochazo, pues no es mi estilo. Me han gustado siempre, pero siempre hay un hatchback que para mí ha sido mi hatchback. De hecho, hasta incluso casi me lo compro en vez del Mustang en su momento, y la verdad es que me encantaba, y me sigue gustando, y joder, hoy en día digo, oye, quizás algún día tenga uno de estos. Estoy hablando del Hyundai i30N. Cuando salió me flipó, porque era el primer N, de la división N que salía, me acuerdo que lo presentaron, creo que fue, no me acuerdo en qué salón fue, pero yo creo que lo vi en el salón de Detroit, y recuerdo el sonido que hacía en aquella nave, de aquella feria, en aquel hangar, cuando petardeaba. Me quedé loquísimo y dije, pero esto es de serie. Sí, petardeaba de serie, evidentemente, si haces un stage, un Pops and Banks, o, en fin, suena de la hostia. Pero de serie ya suena precioso, y lo metieron en Forza, y yo no me enteré, y evidentemente no lo conseguí, y no lo encuentro en su astas. Pero, 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 el Tito Alex tiene siempre contactos, así que escribí al tío Forza, y atención, ¿qué me ha mandado el tío Forza? Un Hyundai i30N, el que vamos a ver hoy va a ser este coche, porque tengo unas ganas de la hostia de probarlo, la verdad. Ya te digo, creo que el Hyundai i30N, la verdad es que no, no recuerdo muy bien el motor que tenía, pero recuerdo que era una locura de coche. Estéticamente es un coche que me flipa, no me gustan los Hyundai, no me gusta el i30, no os voy a mentir, no me gustan, no es mi estilo de coche. Tendría uno para, estoy estirándome para coger el mando, eh, ahí está. Tendría uno para Daily, pues bueno, para Daily es que me da igual que coche tener, la verdad, mientras cumpla con las funciones que necesito para Daily, pues sí. Sí, pero estéticamente no es el coche que me compraría, pero el i30N tiene algo que me flipa, la verdad. Y yo no sé, creo que el i30N es ese tipo de coches que a todo el mundo le gustan. No es que yo prefiero el Golf, no es que yo prefiero el Cupra, no es que yo prefiero el otro. Vale, lo veo guay, al final son gustos. Pero yo creo que el i30N puede llegar a encajarle a cualquier persona y sobre todo en ese colorcito, este azulito que sacaron. Una locura, luego salió el Kona N, el Veloster N y demás. El Kona N está guapo, el Veloster N está guapo, pero el i30N, bueno, luego también estaba el i20N creo, ¿no? No sé, salieron un montón de N después, pero este fue el primero, este fue el que la rompió. De hecho, mira, estaba el Veloster N y aquí tenemos el i30N que por cierto es 2020. Me encanta, o sea, es que mirad el colorado, lo veremos bien. En el juego, evidentemente, tiene motor delantero y tracción delantera. Es lógico, es lo que es. Medias son de 5,3, 5,1, 4,6, 4,8, 4,3 y 5,3, ¿vale? Acabo de dejaros locos. Velocidad 5,3, manejo 5,1, aceleración 4,6, arrancada 4,8, frenos 4,3 y off-road 5,3. No está mal, está aprobado o raspado, de hecho ha aprobado o raspado o resuspendido o raspado. Ahí va, está ahí en el límite, según estas cifras que evidentemente subiremos. Clases B670, 271 caballacos, 378 Nm y 1429 kg, motor de 2 litros, 4 cilindros turbo. Mirad qué cosa más bonita. Es que es precioso. A mí me flipa. De hecho, creo que este es el restyling, no es el que salió primero. Y aún así es que me gusta. Me gustaba quizás más hasta incluso... Es que no recuerdo que la parrilla fuese así. Para mí que han cambiado la parrilla, ¿no? Corregidme si me equivoco. No sé si la han cambiado o era así. Pero bueno, el coche me sigue flipando, las cosas como son. La línea roja abajo me flipa. El color es el color del N, el techo negro. Que no sé si es negro o es Carbon Fiber. No, es negro, es negro. Y ya te digo, es un coche de 5 puertas con casi 300. Que bueno, 270 caballos. Útil para todo. Con portón trasero, con un culazo. Brutal. Mirad qué escapes tiene. Me flipa porque no sé si esta es la versión automática. Creo que ha sido una versión automática. Pero cuando salió era solo manual. Esta es automática. Mmm, mmm. Es la automática. Ay, no hombre, no. Salió con versión manual y me parecía una barbaridad el coche. Sabéis que yo soy fan de los manuales. Pero es que mirad qué culo para un hatchback, tío. Es que creo que no irá tan bonito como esto. O sea... ¡Pum! Maletero. Enorme. ¿Por qué? Enorme. Ahí puedes llevar a Vader sin problemas. 5 puertas. ¡Pum! Para poder llevarte a tus colegas. O a Vader. Dependiendo si llevas el maletero lleno. Y el interior. Todas las comodidades de un coche. Asientos cómodos. Ajustables electrónicamente. Para arriba y para abajo. Espera, trate de entrar. Vamos a ver primero el motor. Ese cuatro cilindros línea turbo. Ahí lo tenemos. N-turbo. En mayúsculas grandes. Muy guapo, ¿verdad? Pues la tapita. Pero bueno, ahí lo tenemos. Que me flipa, por cierto. Y vamos a sentarnos dentro. Como ya decía. Asientos cómodos. Regulables electrónicamente. Todas las comodidades de un coche para todos los días. Y este volante que tiene estos botones. Que te incitan a darle mucho gas. El botón de la banderita ya es para darle. O sea, es en plan. Toma, modo N. Vamos a darle gas. El de la izquierda para elegir en modo de conducción, obviamente. Y el N bajo que te recuerda que vas en un N. Esta palanquita de cambio. Bueno, no es mi favorita. De hecho, imagino que llevará un cambio doble embrague. Es lo que suelen llevar estos coches. Pero vamos, yo prefiero manual, ya lo sabéis. Y la pantallita. Que bajo mi punto de vista es muy alta. Pero oye, está bien. Me flipa también porque lleva el cuadro analógico. Ya sabéis que yo soy fan de los cuadros. Los velocímetros analógicos. Más que de las pantallas. Aunque también me gustan las pantallas. Pero oye, me molan los analógicos. Soy de la old school. Tengo 30 años, así que es lo que hay. Y luego las calidades un poquito de Hyundai. Pues es un poquito plásticos y demás. Pero bueno, al final pagar lo que pagas en este coche. Que es la diversión. Y la verdad es que me flipa. Vamos a arrancarlo porque suena que te cagas. Este coche... No sé si lo he arrancado. Le da a conducir. ¿Estáis escuchando de serie? No sé si lo llegáis a oír. Pero es una metralleta de serie. Me mola porque en el cuadro arriba podéis ver que se encienden las pestañitas para cambiar de marcha. En plan cambio óptimo. Es decir, aquí sería a tope. Aquí cuando parpadee justo sería el cambio cuando ya empieza a perder el par. Aquí habría que cambiar. Bueno, habría que cambiar un pelín antes antes de que parpadee. Y es que me flipa, tío. Tienes todas las comodidades. No sé, es que vale para todo. Vamos a conducirlo. Voy a darme un voltio con esto. Y a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor desde fuera. Porque ya te digo, me... No sé, siempre me ha gustado este coche. Y es que el sonido, esos petardazos, cuando lo escuché dije, no puede ser. Oye, ¿dónde estamos? ¿Estamos? Me flipa, tío. Que los cambios de marcha hagan papapapam. Y me encanta el coche en general. No sé exactamente dónde estoy. Dios, cómo suena, tío. Siete mil revoluciones, eh. Y unos petardazos de la hostia. Vale, es una tracción delantera. Evidentemente hay que conducirlo como tal. No vamos a cambiar la tracción trasera bajo ningún concepto. Funciona de otra forma. Pero es que... 165, 170 en curvas, eh. ¿Cómo gira, tío? Va bastante, bastante por el sitio. 180 en cuarta. Y es como que evidentemente puede tirar mucho más. Me hubiese gustado, como ya digo, que fuese el manual. Pero, not bad. No sé cuánto pillará esto, pero intuyo que unos 250, 260. Son lo que suelen pillar este tipo de hatchbacks. Eh, no por nada. Suelen estar limitados, la verdad. Aunque aquí en el juego, pues evidentemente no lo estarán. Tirar algo más. Aquí en el juego lo que hacen en vez de limitarlos, porque no se puede, es jugar con la relación de cambios para que lleguen más o menos a 250. De hecho, había 243, 241, ¿sabes? Dependiendo. Aquí tenemos un poquito de que ya no entra, eh. Pero, oye, genial. Vamos a ver esta cuestecilla abajo. Intuyo que si pillas una cuesta abajo con la relación de marchas larga para que no alcance en plano 255, me lo invento. Pues imagino que podrás pillar, pues, 260 o algo así. Pero, oye, genial. Estos coches lo bueno que tienen es que son súper tuneables. O al menos debería de serlo. Me flipa, tío, la luz de freno de arriba, el triangulito. Es que me flipa, eh, te lo juro. No sé, tío, tiene algo. No sé si es que en su día me gustó tanto, me impactó tanto el estilo de coche que siempre lo he tenido como idealizado en la cabeza. Pero me flipa en el hecho de que va pasando el tiempo y sigue siendo para mí un pepino de coche. ¿Sabes? O sea, no sé, eh, ya te digo. No sé si es cosa mía. Quiero que por los comentarios me digas si a ti te pasa lo mismo con este coche o si directamente no te gusta por lo que sea, por X o por Y o por... En fin, el motivo que sea. Oye, Flow, pues no, mira, este coche es que no es lo mío. No, porque el estilo hatchback no es mi estilo. O para hatchback me pillo lo que sea. ¿Sabes? Un, yo qué sé, tío. Un Formentor, aunque eso es un SUV. Pero bueno, ya me entendéis. Me pillo otro coche. No sé, o sea, yo creo que cuando lo vi costaba entre 38.000 pavos, 38.000, 40.000. No me acuerdo bien, evidentemente ahora habrá subido porque los coches, o sea, todo está carísimo. Pero cuando lo vi hace 4 o 5 años costaban eso, que fue cuando recién salió. Y... coño, no, 2020 fue cuando salió. Claro, estamos en 2024. Madre mía, cómo pasa el tiempo, la madre que me parió. No, yo creo que salió uno antes, que fue el manual. Mal, para mí que salió en 2018, 2017, 2018 tuvo que salir el primer y 30 de enero, me acuerdo ahora. Pero bueno, en fin, lo que digo, estuve muy, 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 muy cerquita. De hecho, no me lo pillé porque aún no había salido del todo, es decir, se había presentado, pero no había salido. Y yo tampoco quería un coche nuevo, nuevo, nuevo. Quería algo ya usado porque sé lo que es el tema de la depreciación de la matrícula y demás. Y bueno, que en fin, yo nunca, jamás me volvería a comprar un coche nuevo a no ser que sea algo muy especial y tal. Y creo que ni aún así. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que al final hay que ser listos y no perder un 30% del valor del coche cuando pise nada más sacarlo del concesionario. Solamente por el hecho de querer sacarlo del concesionario. Pero bueno, en fin, que me voy enrollando y no hablo de lo que hablo. Quiero tunear esto, tío. Vámonos directamente a tunearlo. Me voy aquí, allá, pim, pam. Y vamos a ver, vamos a ver qué le podemos hacer. Tío, ¿por qué siempre me dejo el mando en Murcia? De verdad, es que no puede ser. A ver, garaje, garaje. Mejor así tuneo. ¿Qué le podemos hacer a esto? ¿Qué le podemos hacer a esto? Conversión. Cambios de motor. No queremos cambiar el 2 litros, 4 cilindros turbo. Que si, es que juraría que es el del Golf. No sé. A un turbo rally que no va a pasar. Le podemos cambiar esto a trasera o a total. Que no va a pasar. Aspecto aerodinámica. Le podemos cambiar el... ¡Oh, y va! Tiene el kit de Maxton. Sí, sí, sí. El kit de Maxton me flipa. Me flipa. ¡Ostras! ¿Y este alerón de N, tío? ¿What? Me flipa. Y aquí que tenemos el de Maxton también. Mirad, o sea, simplemente añades... Aquí te queda como una especie de lucecita dentro del faro. ¿Lo veis? Mirad dentro del faro. Del, del, del... Bueno, que no es un faro, que es un catadrióptico o algo así. Mirad como hay una bombillita. Y cuando pongo el Maxton... ¡Pop! Se quita, ¿lo ves? No sé. Eh, imagino que será un bug. Eh, faldo de laterales, Maxton o... Los de Hyundai son la hostia, tío, del kit N. Pero la hostia. Me gustan mucho más que los de Maxton, la verdad. Y capó. Hyundai. Hyundai, o sea... Pero este... Hyundai hace estas piezas. No, no entiendo las piezas estas de Hyundai. Y luego no tiene paragolpes delante. No, no. En fin, no lo sé. Pero está guapo. O sea, me flipa como queda. O sea, es que es... Decidme que no lo tendríais. O sea, yo tal cual está ahora mismo plantado lo tendría. Tal cual. Pero evidentemente vamos a meter un neumático un poquito... Bueno, no le voy a poner slicks. De hecho le voy a poner neumáticos con letras. No sé, me gusta como le quedan a este coche como tal. Como es un poco cani. Está entre lo cani y lo guapo, ¿sabes? Le voy a meter separadores también porque ya que estoy toco suspensiones. Y no sé si será demasiado ancho, pero bueno, ya lo vemos. Cambio también el embrague para carreras. Transmisión de competición de 7. Línea de transmisión menos 5,6 kilos. Y el diferencial de competi. Vale. Vamos a poner unos frenos carbocerámicos. Le quitamos la N, pero estos sí que son frenos. Y una suspensión de competición. Pues bien guapa, la verdad. Metemos estabilizadoras delanteras. Trasera. Le voy a meter también la segunda jaula. O sea, la primera jaula. Y una lipo de 250 kilos. Perfecto. Y ahora mejoramos. Admisión. Inyectores. El encendido. El escape. Me flipa. Aunque el escape es una pena tocárselo a este coche. Porque es de lo mejorito que tiene, pero lo mejora. Lo mejora. Pistones y compresión. Vamos a cambiarle el turbo. A meterle un turbo con antilag más grande que la cabeza de un niño de 10 años. Intercooler. Vamos a cambiar el aceite de refri. Volante de inercia. Y ya estaría todo, ¿no? Sí. Vamos a ver cuánto saca esto. 530 caballos. Un i30n con 530 caballos. Un i30n con los mismos caballos que un... No sé qué es. Un M4. Más o menos. No está mal, ¿no? No está mal. Oye, ¿y esto? Bueno, no sé cómo funciona la atracción delantera con el diferencial. Así que no lo voy a tocar. Pero un i30n con los caballos de un M4. Igual está hasta guapo y todo. No sé. Esto lo vamos a bajar al suelísimo. Sigue estando alto. 14 y 16 centímetros. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí... 300 por hora. Espérate. A ver, en teoría debería de pillarlos también de origen. Pero como veis estaba un poco... O sea, ¿no los pilla? ¿Con 500 y pico caballos? A ver, también te digo. 290 por hora casi. En este coche. Pues tampoco creo que sea algo... ¿Sabes? Muy lógico, la verdad. Vale, pues... Lo tenemos en clase S1 ahora. Vamos a probarlo, el coche. Vamos a probarlo. Guapísimo. Tiene toda la pinta de estar brutal. Mira, mira. Es que mira el galerón. Dios, es que ahora sí con el anti-lag. Mirad, mirad los escapes. 3, 2, 1... Eyección. Launch control. Patina. En tercera. En cuarta. No patina, pero 150. Vale, evidentemente tengo más carga aerodinámica detrás. Pero va muy bien el coche. O sea, es como una especie de mini-kart. Si no entra la curva, levantas un poco el gas y pum, para adentro. ¿Sabes? Voy, 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 voy. Me he colado. Me he colado. Me he colado de curva. Eso es porque me he equivocado yo, no porque el coche no haya entrado. Vale, vamos a ver qué tal están estas de aquí, que son más rápidas. Evidentemente, como ya digo, tracción delantera y hay que tomar otra trazada siempre. Vale. Me he ido un pelín largo aquí. Por culpa del coche del tráfico. Pero va de locos. Quiero, quiero llevarlo a la autovía. A ver cuál es la punta real de este coche. Me flipa que vaya pegando hostias ahí detrás, pegando petardazos. A este coche sí le pega. A este coche... Y además es que no he mirado ni los colores que tiene el I-30... ¡Ay! ¡Uf! Ni los colores que tiene el I-30N de origen porque... Creo que estaba en blanco. No sé si en rojo. No recuerdo bien. Pero es que este azul es el icónico de N. Y... Y ya te digo, me flipó desde que lo vi. Es como me... Me pasa como con Cupra, ¿no? Que Cupra ha sacado como este color... Esta especie como de negro mate, tal... Que también es como muy Cupra. O incluso para... Para los... No me acuerdo qué Cupra era el... El loquísimo este, que era el prototipo. Que era como un lila. Que también estaba guapísimo. 276 por hora. Puedo tomar esta curva, ¿no? Sí, vale. 276 por hora. Y los pilla rápido. Sí que es verdad que no tiene como demasiada punta. Que lo entiendo también al final. Es decir, joder. ¿Sabes? Pero voy a llevarlo a la autovía para ver realmente si tiene... Si puede pillar 280 o 290. Que yo creo que podría pillarlos. Tengo la autovía aquí delante. Así que vamos a ver. De todas formas, 7 marchas. Ya no tengo más. Y fíjate lo poquito que me queda ya de rango de revoluciones. Y ya voy a 270. Sí, yo creo que 280... 282 quizás. No puede ser lo máximo. Pero es que fíjate. Deja de dar gas. No he tocado freno. Y confiaba en... La verdad. Pensaba que iba a entrar más. Es que si... El problema de la obstracción delantera es lógico, ¿no? Es decir, si tú al final... Empiezas a suspirar y tú vas tirando más desde el volante para meter la curva... Si te suspiras que se está quejando. Deja de intentar meter el coche que no va a entrar. ¿Sabes? Escúpele un poco. Bueno, en fin. Lo que decía que no va a entrar. Entonces, levanta el pie. Dale un toquecito al freno. Corrígelo, rótalo y tal, ¿no? Vale. Ya no tengo más marchas. Voy a tope. Así es como se ve dentro un i30N a casi 300 por hora. Las dos agujas a punto de explotar. La de la derecha ahí. Que no llega a 300. Que no llega a 300. Pero ahí se queda cerca. Fuerzas G. Pues una locura en el centro del cuadro. Parpadeando las revoluciones en plan mamón. Que voy a reventar. Pero ahí voy a 285. 286. 7. 288. 288. No lo sé. Pero lo que sí que voy a decir es que. Si este vídeo llega a 1500 likes. Meteremos el i30N. En la carrera. De el maratón. Que es la que tenemos aquí delante. Que me flipa. Y nada, ya sabéis. 1500 likes. Y sobre todo me tenéis que seguir en Instagram. Sígueme en Instagram. Que acabamos de llegar a 100.000. Y vamos a tirar un sorteito dentro de poco. Ahí nos vemos.